Hola a todos, YouTube acaba de publicar en su video oficial, de su canal oficial, un cambio que va a afectar a los videos donde se ven bailes que pueden catalogarse como sexualmente sugerentes o complacientes. Si eres muy inocente en esto, prácticamente es baile de perreo y sus variantes. Bien, YouTube en esta actualización ha mencionado que ahora, si en estos bailes donde se aplica mucho el paso de trekking, que es esto, o similares, ese video ahora sí va a ser monetizable. Ya no será desmonetizado aplicando el símbolo amarillo, por lo cual es un cambio bastante positivo. Pero antes que te alegres mi amigo o mi amiga, se siguen aplicando reglas, como la cámara no debe centrarse en el trasero. Si eres mujer, en los pechos y escotes, luego en las partes genitales, es decir, se siguen aplicando las reglas de que el video no sea un contenido sexualmente sugerente. Quien lo puede resumir, todo contenido que busque excitar al usuario o que su atractivo sea ese, no debería poder monetizar en YouTube y debería ser marcado con símbolo amarillo. Aunque muchos sabemos que esto no se aplica al 100% y con eso vamos al problema de siempre. El que determina el símbolo amarillo es el sistema automatizado de YouTube y su criterio es muy malo. Algunos les aplica muy estrictamente, otros no. Pero volviendo al tema, si es que tú bailas como se ha descrito en el video y no enfocas las partes que no he mencionado, entonces tu video no debería recibir un símbolo amarillo y poder monetizar normalmente. Y bien, esa es la actualización. Espero que te haya entendido y éxitos a todos. Gracias por ver el video.